A las señales de debilidad que vimos ayer en los mercados se suma hoy otra nueva. El futuro del Eurostox está perdiendo soportes, está dejando atrás el soporte de los 2.992 puntos. Vamos a ver cómo cierra hoy a las 10 de la noche y mañana desgranaremos más esta situación. Esta señal negativa se suma a lo que vimos ayer, como decimos, el futuro del CAC perdió también soportes y en cuanto al índice italiano, igualmente dejó atrás niveles clave. El futuro del CAC se encuentra ahora ya en torno a los 4.100, siguiente soporte después de perder ayer los 4.200. Dice nuestro experto José María Rodríguez que es el mercado que más debilidad está mostrando ahora mismo. En cuanto a Italia, tiene el siguiente objetivo de caída en los 18.130 puntos. En cuanto al IBEX 35, si pierde el nivel de los 9.467 puntos, se podría ir hasta los 9.425 puntos. Por lo tanto, con todas estas señales negativas, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ver finalmente el esperado, el ansiado rally de Navidad. La semana pasada parecía que todo hacía presagiar subidas, pero cuidado porque ahora la cosa no está nada clara. Gracias. 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 Gracias.